Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Vamos a ver cómo anda el acontecer nacional e internacional a nuestra manera. Señores, Salud Pública asegura que el país está preparado ante posible ola del COVID-19. ¡Ah, otra vez! El Ministerio de Salud Pública afirmó que el país cuenta con los centros de vacunación, personas e insumos necesarios para hacer frente a un eventual, a una posible eventual ola del COVID-19. Pese a un ligero aumento que ha habido esta semana, el contagio del COVID-19... Creo que hubo una difusión. Creo que hubo una muerte. Pero, señores, ya se han registrado, ha ido subiendo el nivel de contagio. En todo el país y las autoridades de salud pública. Samantha, señores, Samantha es la persona más chiva del mundo. Ella, tú tose al lado de ella y abriga. Hipocondríaca. Sí, soy hipocondríaca. Mira, me falta el aire. Me está faltando el aire. Entonces, señores... No digas eso, que ahorita tú cierras los ojos y Ñonguito crees que te pusiste mala, te das respiración boca a boca y hay que quitártelo de encima. ¡Ándale! Sí, doña. Yo conozco a estos tigres. Señores, esto es un tema serio. Yo conozco a estos tigres. Vamos a tomar este tema en serio. Evidentemente, han subido los contagios. Aquí en la capital, sobre todo, hay una mayor cantidad de personas contagiadas del COVID. Ya hemos visto, como lo ha dicho Harold, en días anteriores también en Nueva York ya se están tomando medidas. Mascarillas para atrás. Vamos a volver a usar las mascarillas, aunque no se ha dicho oficialmente. Sí, ya nosotros nos llegó a los... Ya a Nueva York ya. No, no, no a Nueva York. A los salones de belleza y cosas. Mandaron una notificación que ya tenemos que poner un letrero en la puerta, que es obligatorio de la mascarilla y comenzar el procedimiento de trabajo. ¿Es obligatorio para los que trabajan o para los clientes? Ambos. Ambos a dos. Porque es un espacio cerrado. Entonces, queridos amigos oyentes del Gusto de las 12, vamos a retomar las medidas de prevención. Vamos a dejar el teteo, vamos a dejar la juntadera, vamos a dejar las fiestas. Si no es necesario quédese en su casa, salga lo necesario a trabajar, a buscar a su niño al colegio y trate de mantenerse lo menos expuesto posible. Si vuelven a poner la mascarilla, le voy a cambiar el equipo de pelotero, mamá. ¿Cómo así? No, sabe que hay que hacer una respuesta. Los yanquis que son los yanquis cambian peloteros. Exacto. Y no le va a cambiar una vieja loca. Ay, hombre. Si voy a la mascarilla, tapan. ¿Cómo el pelotero? ¿Eh? Explícale acá. Se le llama pelotero a los dientes aquí. ¿Tú sabes la gente que se frustraron después que dijeron que quitaran la mascarilla? Porque mucha gente que tiene su desperfecto, pero muy bonita de aquí. Una cara bella de aquí a aquí con mascarilla. Cuando se quita la mascarilla, tú dices, oh, oh. No, a mí yo lo uso y la sigo usando porque me ayuda a que la gente no esté chequeando, no esté mirando. Entonces yo entro a mi sitio con mi mascarilla y nadie me está viendo. ¿Por qué? Oye, oye, oye. Evitando paparazzi. Oye, 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 oye. Evitando paparazzi. Si no, que no quiero que nadie me hable a veces y tengo mi vaina. Tú no eres así, Samantha Samantha con yo soy odiosa Samantha, tú te debes a tu público Ya tú eres protagonista de la película El público te aclama La gente quiere tomarse una foto contigo Saludarte, no seas tan antipática ¿Y por qué, amiga? Porque hay veces que no te ven eso Sí, porque tú sabes que los tigres siempre están Ey, mami, qué lo que Pero Samantha tiene su swing Ey, mami, qué lo que ¿De dónde te he visto a ti? Ay, te lo haré el programa Sí, yo te hubieras visto Ah, pero yo te he visto con Juan Carlos Coñonguini Con Carraquillo La que se parece a Dora, esa es, sí Y mi hermano Harold Yo como que te he visto Ey, Fejito nos envía saludos Mi hermano Fejito Viene esta primera llamada del día de hoy Hello Buenas tardes ¿Qué tenemos, mi mente? Mi hermano Kelvin desde Boston Dime de qué Coñongo, Carraquillo, Harold, Samantha Acá tenía que resetear ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí Lo que pasa es que Catherine Eh, vea que yo estaba confundido Ahorita que resquillo Yo iba a cambiar a la emisora ¿Y por qué? ¿Por qué? Al inicio yo que iba a ir a Michael Miguel hablando Hello Número uno Desde Lawrence Bueno, mira, viejoñongo Ánimo, 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 ánimo Hey Hello Buenas tardes Sí, buena Adelante, Andrés Estoy preocupado, yo no digo a Dolphy 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 salió Es una asignación especial Sí Cotorra Sí, pero verás ¿Cuántas asignaciones especiales en Irlanda? Bueno, tú sabes Andrés Que un cuerpo de talento como este Que preside el gusto de las doce También tienen carreras paralelas Carreras aparte Cinematográficas En el arte Que muchas veces no ¿Verdad? El trabajo Se nos combinan los horarios Y la agenda La agenda a veces está muy llena Sí, claro Cotorra Aquí estamos todos quebrados En el distrito Pero se le presentó algo Y tuvo una asignación especial Una asignación especial Andrés, mi querido Andrés Ahí está Vamos a ver ¿Dónde están las noticias? Caterina Mesti Increíble Pero cierto Ay Dios mío Que no pase nada El pene de un hombre Se está convirtiendo en hueso Bueno, yo no tengo la culpa No, yo lo leí Esa noticia No me hagas crisis Se está calcificando ¿Cómo así? Y en Nueva York No, yo no puedo nada En Nueva York pasa todo Puedo pasar de todo Y nada me va a sorprender Sigue ¿Qué pasó? Explícame A sus 65 años Este hombre se dirigió a Nueva York Por un fuerte dolor En su rodilla izquierda Y recibió un diagnóstico Alarmante e inusual Está sufriendo de una osificación En el pene Esto sucede Porque Ese sí, verdad Que está duro Diferentes factores Ay Dios mío Uno de ellos Es la diabetes La diabetes Diabetes o diabetes Diabetes Dice las dos formas Sí Y pues él se asustó Él realmente no fue por eso Él no sabía Que eso estaba pasando Él de forma Tiene una radiografía En la rodilla Pero cogieron el amplio Ya tú sabes Que el señor no vive aquí Vive lejos Vive allá afuera ¿Cómo que vi la foto? Dice Pero ven acá ¿Qué has dejado tan cerca de la rodilla? Ay Dios mío Una radiografía Entonces en la radiografía Se ve una parte Pero yo lo que veo Un viejo con barba En esa No, no, no En radiología Se llama Las partes que son más oscuras O más blancas Se llama radiopaco Y lo oscuro Se llama radiolúcido Entonces en las partes Lo sé por mi carrera Sí, sabemos que tú eres dura Entonces en la zona del centro Se ve una pequeña sombra radiopaca Y eso es lo que ellos Los ayudó a determinar Que estaba teniendo Una osificación En el pene Pero y por ahí pasa Porque es una Una Es una parte blanda Alcubre en las creencias De la gente Que piensan como Ñongui Que se le está poniendo duro El miembro Pues no Lo que hace es que Se está tapando las arterias Se están calcificando Las arterias Y hace que esto Le ocasiona Una ausencia De irrigación De la sangre Y lo que hace Es que al pasar del tiempo Lo que va a hacer Es que se necrosa El miembro Sí, ¿cómo se llama el señor? ¿Qué es el nombre? En los próximos Yo no sé cómo se llama Yo no sé cómo se llama Pero en los próximos Le dirán el bolo No, no, no Claro Hay que cortar Ojalá que el señor Cumpla todo El tratamiento Que se le manda Y que se recupera Lo que estamos seguros De algo ¿Qué? Nunca va a sufrir De deficiencia Erectil Pues a diferencia De las creencias Eso no tiene nada que ver Nada que ver Señor Porque por lo que acabo De decir Porque se están tapando Las arterias Y no quiere decir Que el pene Se está poniendo duro Se están tapando Las arterias Y lo que está haciendo Es ocasionarle Una necrosis A largo plazo Abrir la vía telefónica Para este tema Me da miedo Vamos a seguir con la noticia Samantha Díaz Bueno señores La mayoría de los hombres solteros Tarda hasta cuatro meses En lavar sus sábanas ¿Cómo? ¿Y son tan solos o solteros? Una encuesta realizada Entre dos mil doscientos cincuenta Británicos Reveló que el cuarenta y cinco por ciento De los hombres solteros Tardan hasta cuatro meses Para lavar sus sábanas En contraste Con las mujeres solteras Que el sesenta y dos por ciento De las mujeres solteras Dice que la lavan Cada dos semanas ¿Qué es lo correcto? Las principales excusas Que estas personas pusieron El sesenta y siete por ciento De los hombres Dijeron que Se les olvida Oye Cuatro meses El treinta y ocho por ciento No creo que sea necesario Hacerlo con más frecuencia El treinta y cinco No quiero tomarme la molestia El veintidós No tengo otras sábanas Esas son las únicas que tengo Sí Y el dieciocho Me baño de noche Así que mi sábanas No se ensucian Es una excusa Sí, eso es lo que dicen Uno cree que a veces Las sábanas están limpias Pero aquí hay un microbiólogo De la Universidad de Nueva York Filipe Tierno Que dice Que cuando uno duerme Uno transpira Y libera células muertas Y que en la sábana Hay Aparte de la piel muerta Hay ácaros y bacterias Y que mientras más tiempo Pasa en la sábana Más bacterias Se van acumulando Te voy a hacer una pregunta ¿Por qué si cuando tú te bañas Sale limpio del baño Tú tienes que lavar la toalla? ¡Ahhh! ¡Hello! Buenas tardes Pero mire Eso es de la sábana Las páginas inglesas Eso no me dice Exacto Eso dibujaron ¿Cómo te va a dar Que tres días La semana Cobra sábana puesta Con este calor Que hace aquí Eso es verdad Sí, pero hay que señalar Hay un gran porcentaje Que decía Que no era necesario Ni siquiera lavarla ¿De dónde es el estudio De Inglaterra? Sí, por mí Oye, sí, por mí Por mi memoria Es Yo La cama Si yo viviera solo Tuve cuando tú llegué Un gomero Así mismo tuviera La sábana De color en el piso ¡Ay! No, pero va Es que me olvida eso Soy hombre En el porcentaje Bueno, no hay elenco Que hay Muchas gracias Esos tígeres Tú lo dedicas Tú lo dedicas Blanquitos Y bonitos Son unos cuchillos Oye, cuatro meses Sin lavarla sábana Son unos cuchillos Ok, ok ¿Quién le lavar la sábana A ustedes? Porque ustedes viven Con sus esposas Y quizás sus esposas Se la lavan Mi esposa Cada tres días A mí no me metes Que te saques loco Harold, Harold Siéntate de este lado Porque ya Tengo que decirle a Juan Carlos Que agregue un asiento Porque tú no vas Señores Y no he vendiendo Fuera Porque no tengo La necesidad de eso No Yo duré bastante tiempo Viviendo solo Viviendo solo ¿En Nueva York Antes de casarte? ¿Eh? ¿En Nueva York Antes de casarte O aquí en Santo Domingo? En la Vitoria De la Bofo Porque cuando En el medio No, aquí Viví muchos años solo En Nueva York Cuando me separé Duré un tiempo Desacatado Viviendo solo Ah, usted es recauchado No tenía que decir La parte de desacatado Que estaba viviendo No, no, no No, no Tuvo solo Igual que yo Exactamente Y Allá hay que resolver Honestamente Yo la lavo Junto con Cada vez que voy A lavar La ropa O como Semanal Uno Semana O menos Tú tienes cara De cada 15 días Si, no, no Semanal Buenas tardes Mira Mira Por ejemplo En mi caso Que yo vivo solo Yo le pago a una señora Que va una vez a la semana Y me lavo la ropa Cambia la sábana Lava tu sabana Y pon la sábana Nueva Como así Y yo quiero que tú sepas Que esos gringos Vienen con chichas Que hace la una Porque yo cogí la Escriatis Y me voy a dejar La coja Es una una Cítico Que las cojas Hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora Hello Y en esta Ramanta Dígame ¿Y quién a la hora del mate Va a estar pensando En sábana Y vuelta rara? Yo te voy a decir una cosa No, perdóname Si hay un mal olor El problema Al contrario A la hora del mate Es cuando tú más Tienes que preocuparte Claro Porque las cosas Estén en orden Organizadas Que haya una Hay una limpieza Y cambiarla después del mate Para que no se tenga un problema Y después del mate También Y ponerla a secar Porque yo fui a un sitio Que cuando llegué Había un olor No Era la casa de alguien Ajá Y qué es lo que Era la casa de un amigo Ah, oh Ay Dios No va a salir bien No, no, no No va a salir bien No va a salir bien No va a salir No lo pensé No, ya, ya No Carraquillo Bueno, ya Encárgate de esa manta Ya que ella Pregúntale Que fue lo que pasó Ya que ella Entró sola A la jaulita Donde la cotorita No estaba Ay Dios Luego de un comentario De mate Y cambio de sábanas Samantha Díaz La sábana Buenas tardes Las personas Las personas Las personas del Alto El Alto Manhattan Sin fecha Sin fecha Me trae un tuti Sin fecha de entrega Y tampoco no tiene elevadores Así que Los residentes ¿Cuánto calones? 80 Ay, me trae un tuti Yo te voy a enseñar La foto Para que tú tengas En unos videos Que andan En las redes sociales Y en unos noticieros Se ven las personas Cómo suben Con la lengua afuera Imagínense Señores Las madres Y los padres Que andan con los coches De los niños Tener que bajar Y subir Esos 80 de calor Los envejecientes Los envejecientes Las personas Que tienen problemas En las piernas Por ejemplo Estos carritos Que siempre salen Por si hacen Los carritos Los carritos Exactamente Los little piper Que cuando están allá Dicen ¿Qué pasó aquí? O una maleta O algo Un bulto Mira Yo traigo esta noticia Mira cómo ustedes Se han sorprendido Es que es bastante Incómodo Tú tener que Primero Caerle atrás Al correr Para llegar a tiempo Tener que bajar Subirlo Y hay personas Que hacen esa travesía En un día Dos veces Entonces Uno de los títulos De la noticia Que yo le di Que la MTA Smart Fit De una vez Le apodan de una vez Porque ahí Obliga Supuestamente Están obligando Que la gente Hacer ejercicio Y la MTA Se ha ido Por ese lado Funny En el área Pero son 80 escalones Que se van a tener Y no hay forma Harold De quizás Ir a otra estación Hacer un transfer Y Si Eso puede Pueden hacerlo Pueden subir Pero van a tener Que caminar más La única diferencia Es que no son Empinados Pueden trasladarse A la otra estación De Diamond Que está más para arriba O irse al tren A Que le queda Pero mientras tanto Hay que Aquí Aquí los asesores Que tienen La estación De metro Funcionan Están funcionando Hello Señor aquí El metro Bien Es bien Si Es limpio Que dice Señor Quino Hello Buenas tardes Buenas tardes Como tú Como dice Harold El metro De Santo Domingo Le da 3000 Para estar En la ciudad Nueva York Si 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 Una recomendación Para los que se ven Afectados Por lo Ese es el tren En la línea 1 Cierto Correcto Si Ahí hay un Transfer La 181 Vamos a dar una Recomendación O suban Hasta la 191 Y cojan La M3 O quédense La 168 Y cojan La M3 Subiendo Así no tienen que Pasar esa travesía Yo sé que no es lo más cómodo Pero Para evitar Se ahorran Esos 81 escalones Claro Se gasta más En transporte Ahí Rillan O más tiempo No No Le pueden pedir Le dan un transfer Para el bus Y si no La misma gente Del bus Le pueden dar Ese Viaje De un par de parada De cortesía Ok Muchas gracias Rillan Y es tanto Que ellos le dicen Al Al chofer Mire Que son 81 pisos Usted cree Y no hay problema Porque es la misma Es la misma Transportación Lo que tú no puedes utilizar El tigreaje Por cierto Richard Cerró Richard Cerró Richard Vuelve ya Porque hay una información Que supuestamente Los autobuses De Nueva York Ya no van a abrir Automáticamente La puerta trasera De Para entrar Los pasajeros Porque Se estaban colando Muchas personas No estaban pagando Había un problema Siempre ha sucedido Pero ahora Ya ellos decidieron Definitivamente Que la puerta De atrás Solamente se va a abrir Cuando alguien Vaya a salir Y cuidado Si no los mandan Para la En Nueva York En Nueva York Se está haciendo chivo Se está haciendo chivo ¿No? O sea que esto se le llama chivo Samanta Catherine Catherine ¿Tú sabes lo que es chivo? Un animal No Ok Hacer chivo Es el arte De tú transportarte En una camioneta En el camión de basura O colarte En un autobús Sin pagar Yo pensaba Que era lo de los exámenes También Eso también le llama chivo Lo conocía hasta ahí El chivo es el animal Más versátil Que tiene la humanidad Ya veo Ya veo Si yo hice mucho chivo En el camión de la basura ¿No la noticia? ¿Qué? Si si yo tengo una No pero si Adelante ¿Tú quieres otra noticia? No no Claro La noticia más grande Que hace 12 años Yo recibí Fernando Pómoslo ahí en pantalla Vamos a ver Hace 12 años La mejor noticia de mi vida Llegó en el día de hoy Mi hijo Yadiel El macho maculino Mi tormento Cumple 12 años Harold Yadiel Díaz Castillo Ese flow del papá Heredando del papá Flow Nada más le falta la barba Y un micrófono Ya lo sabe Felicidades Ese macho maculino Barón Es mi El primogénito ¿Puedo decir? El primogénito No De la familia Porque mi mamá La mayoría son Damas Niñas Entonces El primer varón Hay otro Se llama Justin El primer varón De los nietos De Fernando Y Doña Miriam Ese caballero Que está ahí 12 toletes Ese chapia Bueno felicidades Están diciendo los tigres Aquí en el chat A Charol Que no le dé Le haga bulto Le haga bulto con la felicitación De que te división De que te felicite Me viste De que le guste la doce Mándale su puño Mándale su regalo Su ten Jordan Su sulto ¿Sabes que esos muchachos No cogen nada de eso? Félix Benjamín Martínez Desde la comunidad de YouTube Nos dice saludos Desde Wisconsin Yes Bueno atención a esta noticia Hablamos acerca de un asesino silente ¿Cómo así? La contaminación causó 9 millones de muertes En el mundo Dice aquí Listín Diario Que la contaminación Fue responsable De la muerte prematura De 9 millones de personas En el año 2019 Según un estudio publicado El miércoles Por la revista Lancet Una cifra que se agrava Por la mala calidad Del aire Y la presencia De contaminantes químicos Cuatro años después De un primer informe La situación No ha mejorado ¡Wow! ¡Ay mi madre! Y eso es el aire Que estamos respirando Sí Tú sabes que El año pasado Me tocó trabajar En un proyecto Y me mudé A las terrenas Como por tres meses Sí Yo sufro de que Me sofoco Me produzco mucho moco Y esas cosas Por la contaminación Ay niña mocoya Me pasó que nada Yo voy Yo vivía O sea frente En un hotel Frente a la playa O sea que ayudaba Pero yo no estaba pendiente A eso Pasan los tres meses Regreso a la capital Y desde que llego acá Me empiezo a sofocar Empiezo Ven acá Pero tengo mucho tiempo Que no estoy sufriendo De sinusitis Ni nada de eso Y es por la contaminación Que no nos damos cuenta aquí Pero aquí en la ciudad Sí claro Yo no sé si ustedes recuerdan Un capítulo Del chavo Que van a Acapulco Porque al señor Barriga Por esa misma condición médica Les recomiendan mudarse a Acapulco Por el tema de la contaminación Y aquí en la ciudad Bueno Si ustedes logran en algún momento Salir Por ejemplo A mí me gusta la pesca Yo me voy tres millas Cuatro millas Fuera de Santo Domingo Frente aquí Salgo de Los Amas La ciudad no se ve O sea la ciudad Está totalmente gris Y cuatro millas En Meña Náutica Hay una visión Todavía la visión Te permite ver las edificaciones Y eso es por la contaminación Loco por la contaminación Y es que no estamos a un nivel Como la Como México Como China Porque tengo un amigo Que vivió allá Que él se tuvo que ir Porque le decía Es que no podía No podía respirar Y él me decía Una distancia No sé De aquí a donde está Ese extintor Tú no lo puedes ver Porque la contaminación Hay días Que es tan Tan fuerte Que tú no ves nada Y el mundo cobrará En su momento Hello Buenas tardes Hola gente El Vale Parking De la ciudad de New York El Vale Parking Desde Nueva York Muchachos Le estoy llamando Para decirle Que así mismo Como estuviera festejando No Ese cumpleaños De ese joven Le quiero indicar Y dejarle saber Que yo estaré De cumpleaños El día 11 Y no quiero cotorra Porque yo voy a estar allá Me dice Me guardan mis regalos Te toca Vale Parking Pasa por aquí Que el elenco Del gusto de las 12 Te va a guardar Vaso Hielo Servilleta Tráete dos Wiki 18 Y olvídate Que vamos a salir Un aplauso Y tenemos silla Y tenemos silla Para que te sienta Vale Parking Pero así como nosotros Tenemos que celebrarte Tu cumpleaños Cuando tú vengas para acá Tienes que celebrar Los cumpleaños de toditos Porque uno solo ve Que tú vengas Y nos celebrar Los cumpleaños de todos juntos Aló, aló No se está escuchando Está entrando a tú La más bonita Vale Parking Hello Buenas tardes Carraquillo Yunguito Ayúdenme aquí Adelante A ver Estás en la avena de Sahara No, no lo habíamos dicho Pero el polvo de Sahara Llega Ajá Ok Esto está más lejos De Estados Unidos Hola Sí Sí ¿Y por qué llega la arena Y la nive no? Y ya lo saben ¿Por qué llega la arena? Y la nieve no ¿Y Estados Unidos está más cerca? Es verdad Sí, sí César Suárez Jr. presenta Los polvos del Sahara Hoy 17 Hoy 18 de mayo 18 de mayo También eso es un tema Que cuando los polvos del Sahara llegan Aparte de que pone a barrer uno más de la cuenta Porque yo pensé que era mentira Pero por ejemplo Tú te das cuenta Te das cuenta Por ejemplo Yo tengo una terraza abierta Que yo la robo ahora Y cinco minutos más tarde Ya está otra vez Sí Todo sucia Aparte de que también Las personas que tienen dificultades respiratorias O situaciones respiratorias Le agrava Muchas alergias que llegan Con él Sí, claro Mira, Juan Dice que está en Dubái Es el meme Si no, estamos en Dubái Si tú estás en Dubái Mándale una foto A ver si es para creerte No, pero si está en Dubái Goza mucho y gata poco Carlos José de Encarnación Sí Nos manda saludos desde Pensilvania Yo también le mando saludos a todos en Pensilvania La mayoría de mi familia vive allá Así que saludos Sí, de ahí no es que Drácula Soy con de Drácula No es de Transilvania No, eso no son los Transilvania Son los otros locos ¿Cuáles son los otros locos? Pensilvania Hotel 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 Transilvania Hotel Hotel Transilvania Que él dice La película Perdóname, me equivoqué Dimensión Drácula Sí ¿Tú eres familia de él? Sí Primo Dile que yo he visto Todas las películas Se me encanta Hablamos ahora Pausa y retornamos Con el gusto de las 12 El gusto El gusto De las 12